Oye, tú al fin llegaste. ¿Alguna buena idea? Obvio que sé qué podemos hacer hoy. Hay muchas cosas que podemos hacer aquí en esta habitación. ¿Y qué es lo que estás planeando ahora? Pues iremos a una aventura. En esta habitación hay mucho que ver. Incluso hay una bestia salvaje. ¿Dónde está la bestia? Está a tu costado. Wow, sí que es una gran bestia. Bueno, ¿y cuál es tu plan? Iremos a escalar la gran montaña que está por allá. Nunca nadie la ha escalado, así que seríamos los primeros en hacerlo. ¿Qué te parece? Es genial, ¿no? Eso se ve algo peligroso. Pero todo es posible si lo quieres, ¿no? Así que no perdamos más el tiempo y vamos. Ay, está bien. Espérate, oye, espérate, espérate. ¿Y ahora qué hacemos? Solo tenemos que conseguir el camino más cercano a la montaña y será fácil. Eso está demasiado lejos. ¿En serio crees que lograremos hacer eso justo hoy? No te preocupes, confía en mí. Si estás conmigo, estás con Dios. Somos chicos fuertes, así que vamos. Ay, carajo. Mira, ya casi llegamos. Te lo dije, ¿ves? Sigo creyendo que es mala idea. Mala idea, ¿eh? Mira, ya llegamos. Está un poco alto, ¿no crees? No es nada. Sí podemos. Solo es cosa de agilidad y supervivencia extrema. Oye, no subas sin un arnés. Te puedes lastir. Le dije que moriría en el intento. Sigo creyendo. Me das guニó. ulfato.